El cuarto integrante de la Comisión Norte del Tolima Frente Imadiel Ruiz Gaur E1, alias Gavino El Zorro, gracias a la presión de inteligencia militar se entregó ante tropas del Batallón de Infantería Nº 16 Patriota de la 6ª Brigada del Ejército Nacional. El sujeto oficiaba como correo humano entre el norte y sur del departamento para el Gaur, bajo el direccionamiento de Alia La Negra, cabecilla de la Comisión y quien también se entregó en la base militar del norte del Tolima ante soldados de la 6ª Brigada. De esta manera, impactar en el factor de inestabilidad de este componente grupo armado residual y seguir garantizando las condiciones de seguridad a todos los habitantes del departamento. Alias Gavino o El Zorro, en esta estructura le he encargado extorsionar y cobrar las extorsiones a los habitantes de los municipios de Líbano, Murillo, Anzuategui y Santa Isabel, en especial los que se ubican en la zona rural. No vamos a permitir que estos grupos se enquisten de nuevo en la cordillera central. Frente a este resultado operacional, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, resaltó el trabajo del Ejército, insistió con la captura de Alias Miller, quien es el cabecilla principal del Frente Imad del Ruiz. De nada, este bandido de Miller nos salió más amplio que cualquiera, nos tenía que meter en el norte del Tolima también la de Alberto Ramos. Creo que el Ejército ha hecho un trabajo importante con la Policía, Fuerza Aérea, Fiscalía, esta presión ha hecho que Alias La Negra y todo su combo de bandidos hoy se entreguen. Y hoy creo que el objetivo más importante de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Pública, es Miller. Creo que Miller es un bandido que no podemos darle largas y yo creo que confío en mi Ejército Nacional, en la Policía, en la Fuerza Aérea para poder capturar a este bandido y tener un territorio impacto. Con este resultado operacional se impacta el factor de inestabilidad del componente armado y se reduce diferentes delitos que afectan a la población civil gracias al control territorial del área permanente por parte de soldados del Ejército Nacional, donde ya se logró cuatro sometimientos a la justicia, gracias al trabajo conjunto con el Comandario de Combate Número 4, el apoyo interinstitucional de la Fiscalía y la coordinación de la Policía de la Fiscalía Nacional.